Él es el último embajador de la ranchera mexicana Patriarca de una dinastía llena de talento Y considerado el cuarto gallo entre los cantantes de la música azteca Pero hay mucho más que tienes que saber Como por ejemplo, ¿es cierto que su triunfo se debió a la muerte de Javier Solís? Acompáñame a conocer su historia Esta es la línea de tiempo De Vicente Fernández 1940 Lo importante no es llegar primero Sino saber llegar Dijo José Alfredo Jiménez Y en la historia de nuestro ochente Esto no podría ser más cierto Él, quien podría entenderse como el ejemplo De un auténtico y clásico cantante mexicano Se convirtió en un ídolo irreferente e indiscutible de la música ranchera Gracias a su personalidad Llena de inteligentes y certeros pasos Así como indiscutibles tropiezos alrededor de su vida Que han marcado un antes y un después En la dinastía Fernández La historia de Vicente Fernández arrancó el 17 de febrero de 1940 Su padre era el ranchero Ramón Fernández Barba Y desde muy niño se vio obligado a trabajar en diferentes oficios Y así poder ayudar en la manutención de la casa Nada en sus orígenes ni ancestros Hacía presagiar que con los años Se le conocería como el Charro de Huentitán Y recibiría de sus admiradores Calificativos tan elogiosos como el rey de la canción ranchera A pesar de su adelantada madurez Vicente se permitía soñar como un niño cualquiera Y ese anhelo era ser cantante como su ídolo Pedro Infante A quien conoció en una plaza Allí el mexicano le dejó marcada una anécdota de amor entre él y su público Pero tanta admiración le tuvo a Pedro Que cuando ya era toda una celebridad Le gustaba imitarlo ante las cámaras Y siempre exclamaba al inicio Esto va con mucho respeto Volviendo a su niñez A los 8 años le regalaron una guitarra Que empezó a rasguearla Y a la vez cantaba rancheras que oía en la radio El trabajo para sobrevivir nunca lo dejó Pero para 1954 Su ambición por la música Lo llevó a entrar en un concurso amateur en Guadalajara En el que ganó el primer lugar Y desde allí no paró Empezó a tocar en restaurantes y bodas Yo si algún día Algún día yo voy a tener A sacar a mi padre Todo lo que yo He soñado para mi padre 1960 Con 20 años y una gran fe en su talento Vicente deja su pueblo natal Para embarcarse a una gran aventura en la capital Pero primero Actuó en un programa de televisión Llamado a la Calandria Musical Transmitido en la ciudad de Guadalajara Y luego ingresó a trabajar en el restaurante El Amanecer Tapatío Cuando empecé mi carrera ya en serio Cantando en la Calandria Musical Cantando en el Amanecer Tapatío Se ha dicho que empezó en la Plaza Garibaldi Famosa por sus espectáculos regionales de mariachis Sin embargo Vicente nunca lo ha mencionado Y los músicos que trabajan por años en ese lugar También lo han negado Vicente Fernández no ha pisado la Plaza Garibaldi Él estuvo en un Amanecer Tapatío Que ya desapareció Ahí sí estuvo mucho tiempo Si bien el mexicano quería ser un gran cantante Más pesaba que ese sueño sea el medio Para sacar a sus padres de la pobreza Lamentablemente no pudo lograrlo Pues su madre fue diagnosticada con cáncer Y fallece en 1963 a los 43 años Cuando él aún ganaba 35 pesos por presentación Y cuando tú ves a tu madre sufrir Y no tienes los medios para Ahí comprendí la madre que tenía Y el valor tan grande que tenía Porque nunca Esta enfermedad también lo persiguió a Vicente En agosto del 2014 Fue durante una gira por Estados Unidos Que Vicente decidió hacerse un chequeo de rutina Sin imaginar que luego de varios estudios Le diagnosticaran cáncer de próstata Si bien la operación fue rápida La recuperación fue bastante dura Tienes que usar pampers Tienes que usar pampers Porque eso sí a mí no me lo dijeron Entonces queda uno como un niño Queda uno traumado Claro Ya estoy perfecto Por otro lado estuvo su padre Quien sí alcanzó a verlo Cuando ya gozaba de un moderado éxito Sin embargo también falleció El mexicano se enteró A minutos de presentarse a un escenario Y resaltó que es de los hombres Que llora y no le da vergüenza aceptarlo Tuve que salir a cantar con mi padre recién muerto Que las lágrimas cuando te salen Te dejan el alma limpia Siempre te voy a recordar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando Pero aunque 1963 No solo estuvo marcado por dolorosas noticias También volvió a reencontrarse Con una vecina de la infancia Que se convertiría en el amor de su vida Y ella sería María del Refugio Abarca Villaseñor Mejor conocida como Doña Cuquita Según algunos El mexicano la encontró con novio Y le dijo Te doy 10 minutos para que termines con él Porque tú y yo nos vamos a casar Todo esto habría sucedido Luego de que él mismo le dijera Que se buscara otro amor Pues su enfoque estaba en ser un gran cantante Sin embargo Al verla con otro La historia cambió Ella fue la mujer que pasó junto al chente La más sombrías penurias económicas Hasta su éxito Vicente cuenta que Su primer hijo nació a los 6 meses Y como no podía pagar por incubadora Tuvieron que agenciarse en casa Con lo que había para lograr que sobreviva En un cuartito Le pusimos botella de agua caliente En un moisésito Tuvieron que hacerle como 4 o 5 operaciones Para que quedara bien Ambos tienen 4 hijos Vicente Fernández Jr. Alejandro Gerardo Y Alejandra Esta última es hija De una hermana de Doña Cuquita Que fue criada por la pareja Y finalmente adoptada De todos ellos Te contaremos más adelante Así como también De los altos y bajos Que ha tenido el matrimonio Pues la fama de mujeriego Que el charro de Huentintán Se ha ganado con el tiempo Les ha dejado un par de escándalos Sin embargo Ambos han superado las cosas Y actualmente Están más enamorados que nunca En el intento por hacer Que su carrera avanzara Fernández con 24 años de edad Se unió a los mariachis Más unados de México Como el mariachi amanecer De Pepe Mendoza Y el mariachi De José Luis Aguilar Conocido en el argoda artístico Como Felipe Arriaga Este cantante tuvo una relación Muy cercana a Vicente Y fue una persona tan importante Como el compositor Federico Méndez Tejeda Asimismo Empezó a tocar puertas A las diferentes compañías discográficas Sin éxito alguno Y apenas pudo meter un pie En la XEX La estación número uno Del país azteca Donde alcanzó a llegar Las audiencias más grandes Pero pocos meses después La suerte de Fernández Cambiaría para siempre Justo antes del amanecer Del 19 de abril de 1966 Javier Solís El cantante de bolero ranchero Más popular de México En ese tiempo Murió por complicaciones De una operación En la vesícula Era la tercera vez En 13 años Que México perdía A uno de sus cantantes Más famosos Ocho días después De la muerte de Solís Las cosas cambiaron Para Vicente Fernández Y muchas de las mismas Compañías discográficas Que lo habían rechazado Solo unos meses antes Lo empezaron A llamar Así firmó su contrato Con CBS México Hoy Sony Music Grabando su primer álbum Debut titulado La voz que usted esperaba En 1967 Con éxitos como Perdóname Y Cantina del Barrio Luego seguirían Tres álbumes más Donde se puede apreciar El canto hondo Que en las próximas décadas Se convertiría En acompañante De todo jolgorio Fiesta de Pueblo Desfile de Caballos Encierros Taurinos O Velada de Despecho De México Y más allá De sus fronteras Estos trabajos Que se llevaron Ventas importantes Se incluyen canciones Como Soy de Abajo Ni en Defensa Propia Y Palabra de Rey Como dato Muchos consideran A Vicente Fernández El cuarto gallo Entre los cantantes De México Los otros tres Son considerados Los más grandes cantores Del país azteca De todos los tiempos Pero todos ellos Murieron jóvenes Y en la cumbre De sus carreras Y ellos son Jorge Negrete A los 42 En 1953 Pedro Infante A los 39 En 1957 Y Javier Solís A los 35 En 1966 Justo tras el fallecimiento De este último Sonny lo contacta Para contratarlo Y es que En este tiempo Las rancheras Eran las reinas De las emisoras Sus letras En muchos casos Melancólicas Eran la pomada Para curar los dolores Causados por el desamor Cantadas a todo pulmón En cantinas Entre sorbo y sorbo De tequila Con la figura Del hombre ranchero Poderoso Desplomado Por un rechazo 1971 Pero no conforme Con cantar Y grabar Fernández Extiende su trabajo Hacia el cine Y debuta En Tacos al Carbón En el 73 Rodaría tres películas En un año De las cuales Dos marcarían Su postura Como actor De cine De oro Mexicano Ellas son Tu camino Y el mío Y uno y medio Contra el mundo Esta última Es considerada Como ejemplo De trabajos cinematográficos De Vicente Fernández En la que Su personaje Es ayudado Por las mujeres Y está dispuesto A aceptarlo Sin sentir Que está perdiendo A su virilidad En la película El personaje De Ofelia Medina Es apuñalado Por besar A Vicente Fernández Mientras está vestido De varón Sin embargo Este film Recibió notoriedad Luego de una controversia En la que Fernández Afirmó En el año 2019 Que rechazó Recibir un trasplante De hígado Tras haber sido Diagnosticado Con cáncer Por si el donante Tenía otras Preferencias sexuales Yo no me voy a dormir Con mi mujer Con el hígado Que le voy a dormir Ni sé Si era homosexual Y es que El mexicano No solo es visto Como el mayor exponente De la cultura ranchera También es asociado A las haciendas ganaderas Dominada por hombres fuertes Vestidos de sombreros De ala ancha Vaqueros ajustados Y botas puntiagudas No cabe duda Que pura testosterona A mi me gusta Desabrochar yo Con cuantas Lo habrás hecho Hay veces Que ni tiempo Les doy De desabrocharse Nomás les arranco La ropa Y ya A pesar de que Fernández Incrementa su popularidad Aún no era Del todo conocido Pero eso cambiaría Para siempre Cuando en 1972 En su álbum Arriba o en Titán Se incluye una canción Compuesta por Fernando Zenaido Maldonado Llamada Volver Volver La canción se convirtió En otro himno De la música ranchera Tal como El rey de José Alfredo Jiménez Y Vicente Se consolidó Como uno de los Más grandes cantantes Rancheros De todos los tiempos Volver Volver Rompió todos los Récords de ventas De Hispanoamérica España Y Estados Unidos Tal vez por esa Temática diferente En donde el autor Describe a un hombre Macho que acepta Su culpabilidad En una relación Sentimental Algo que para la época Rompía esos cánones De sociedad Pero acá te tengo Un dato Que tal vez No habías tenido En cuenta Según su hija Mirza Maldonado Volver Volver No fue necesariamente Una inspiración Por una anécdota propia Sino por una situación De la que fue testigo Y es que siempre Buscaba en la gente Ese no sé qué Para escribir Yo creo que El papá Se inspiraba No necesariamente Que le pasaran las cosas Como te puedo decir Veía cosas Veía en la calle Algo Y de ahí Y de ahí surgió Fernando Maldonado Como compositor Era todo un éxito Sin embargo También se destacaba Como un pianista De toque elegante Por esto último Tuvo que buscarse Otro nombre Para grabar un disco Que le ofreció Otra compañía Y se puso De seudónimo Fred McDonald Porque como Fernando Zeta Maldonado Ya trabajaba En una disquera Como compositor Pianista Y arreglista Exclusivo Haciendo fronteras Barreras Todo Es algo maravilloso Y tu padre Es muy importante Y tu papá Es muy importante Y lo recuerdan mucho Era un ducho Del arte Y una bala Acabó con su vida Sí, el 24 de marzo De 1996 Los diarios policiales Dieron cuenta De la muerte Del compositor Fernando Zeta Maldonado A ocurrir el día anterior En su casa En Cuernavaca, Morelos Donde fue asesinado Junto a su esposa Eglantina Covarrubias Las primeras investigaciones Arrojaron que el móvil Fue el robo Aunque otras Apuntaron a una venganza En 2016 Para su tercer Y último álbum en vivo Vicente vuelve a glorificar Con su interpretación Y volver 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 Para entonces Fernández Era ya una discusión El nuevo rey De la música ranchera Y así empezó Su inolvidable E impresionante Lista de éxitos Con temas como Las llaves de mi alma Y que te vaya bonito Escritas por José Alfredo Jiménez Durante 20 años Vicente compaginó El canto con la actuación Llegando a participar En 34 películas Antes de retirarse Del cine En 1991 Durante una entrevista El mexicano Resaltó que estar Dentro del séptimo arte Le abrió una gran ventana Que lo ayudó A su consolidación Como artista Con las películas Pues ya Todo el mundo me conoce En la calle Me saluda con mucho cariño Y me ven Con mucho afecto Entre sus películas Más representativas Están La ley del monte De 1976 El taur Donde también debuta Como director asistente El coyote y la bronca Sinvergüenza Pero honrado Y la última En el 91 Titulada Mi querido viejo Donde también participa Su hijo Alejandro Fernández Y juntos Protagoniza una de las escenas Más conmovedoras Del cine mexicano Mi querido viejo Recuerdo a mi padre Que con eso A ver Que vas a decirme Así como Alejandro Varios de sus integrantes Siguieron los pasos musicales Del patriarca De la dinastía Fernández El primogénito Vicente Fernández Jr. Fue el primero En heredar Este talento innato Y a la fecha Se ha destacado Por fusionar Sus canciones En los géneros regionales Como ranchera Y mariachi Incluso Vicente Tiene un disco Junto a su hijo Donde cantan a dúo Vamos a cuidarlas más Al igual que su padre También ha alzado Con escándalos Como su divorcio Con Karina Ortegón En medio de fuertes Acusaciones diversas Hoy se sabe Que mantiene una relación Con la empresaria Mariana González Conocida como La nueva Kardashian mexicana Aunque lleva años Como cantante No ha tenido el éxito De su hermano Alejandro Fernández El potrillo Que fiel a la línea familiar Tiene fama de enamoradizo Y su reputación Del amor por la fiesta Ha hecho que hasta la actualidad Siga siendo un soltero codiciado Su primera presentación Ante el público Fue a los 5 años Y quedó traumado Al olvidarse La letra de la canción Alejandro así como su padre Ha vendido millones de discos Y ambos cuentan Con una estrella En el legendario Paseo de la fama De Hollywood Un momento Bastante insólito Pues solo se ha dado Este reconocimiento Una sola vez Y ellos fueron Kirk y Michael Douglas Ahora ustedes se preguntarán ¿Y cómo tomó Vicente Que su hijo cantara Pop y baladas? Pues nada bien Vicente estaba muy molesto Porque para él La familia representaba La tradición mexicana Sin embargo Después de oponerse tanto Y ver a su hijo triste Le dio su bendición Escrita en una servilleta Le escribí Hijo Vale para que grabes Con Emilio y Estefan Te deseo la mejor suerte Del mundo Te amo Me estás fallando En el género Pero de cantar Sé que vas a cantar Te enseñé bastante bien El hijo de Alejandro Alex Fernández También entró Al rodeo del mariachi Y ha lanzado Varios sencillos Que lo catalogan Como la gran promesa De la familia Un momento inolvidable Fue cuando En los Latin Grammy 2020 Las tres generaciones Se juntaron En cambio Sus otros dos hijos Están alejados De la música Alejandra es diseñadora De interiores Y Gerardo Es un empresario Que intentó involucrarse En la política En el año 2011 Junto a su padre Tienen el negocio Del tequila Llamado Los tres potrillos Tienen restaurantes Tiendas Y ganado En el 2009 Vicente ganó Un concurso nacional De caballos Y todos los caladores Son arrendadores Que a esos dedican A manzar los caballos Y a esos dedican Lamentablemente Ser una de las familias Más acomodadas También los ha llevado A vivir Uno de los capítulos Más atemorizantes El 20 de mayo De 1988 Fue secuestrado Por cuatro meses Vicente Fernández Jr. Y a modo De dejar una marca Le mutilaron Los dedos De su mano El patriarca Pagó 3.2 millones De dólares Para rescatar A su hijo mayor El aviso De su liberación Se lo comunicaron Por teléfono A modo de metáfora Relacionándolo Con sus caballos No quiero venir Para que lo vea A ver si llamamos Al veterinario Y le dije a Cuca No, no es un potrillo Es nuestro potrillo Y salimos Traer la barba En este año Ve la luz El Taur Un disco publicado Luego del lanzamiento De la película Con el mismo nombre Forma parte De la lista De los 100 discos Que debes tener Antes del fin del mundo Publicada en el año 2012 Por Sony Music Aquí se destaca La canción Que da título al álbum Y cuando yo Quería ser grande Perdiendo en el tiempo Y acompañar a mi padre Muy lejos Martín Estrada Contreras Junta un volvio Martín ya muy rico A principios de los 80 El Chente Ya estaba acuñado Como uno de los ídolos De México Y cada uno de sus discos Se vendían como pan caliente Esta década Nos deja clásicos Como La Diferencia A mi manera Mujeres divinas Y Por tu maldito amor El tiempo sin mi cariño No puedo hacerte con quererte Y tal se acerca a mi manera Hablando de mujeres y traiciones O mujeres tan divinas El día que te encontré Hasta la fecha Ha grabado 83 discos De los que ha vendido Más de 70 millones de copias Y de hecho El diario estadounidense The Houston Chronicle Lo bautizaba en 1991 Como el sinatra De la música ranchera El periódico Lo definió como El cantante supremo El hombre que hizo Las cosas a su manera Y como no Si para los 90 Sublime amor Y me voy a quitar De en medio Vuelven A inmortalizarlo Su carrera es aplaudida Por miles de personas Sin embargo Los episodios polémicos También han enturbiado Su trayectoria Tal como ocurrió Con la difusión De un video Donde el cantante Le toca el pecho A una jovencita Tras esta situación Las raíces explotaron De indignación Y Vicente Salió a dar cara Y explicó Cómo se dieron las cosas Yo puse mi mano Primero en el estómago Y vi que era el estómago Y se me sentía ofendida Y subí la mano Y cuando la subo Toma la foto En enero del 2021 Vicente y sus hijos Volvieron a dar De qué hablar Y esta vez Porque se habrían vacunado Contra el coronavirus Pese a que la aplicación En el país azteca Se enfocaba En los trabajadores De la primera línea Los besos a las fans Y con su hijo Alejandro También han sido parte De las habladurías En España Las autoridades Iniciaron en el 2013 Una investigación Sobre blanqueo De dinero Del narcotráfico colombiano En eventos de Charro En 2016 Durante un concierto De despedida en México Dijo que De encontrarse cara a cara Con Donald Trump Le escupiría en la cara Pero su talón de Aquiles Siempre fueron las mujeres Se le ha relacionado Con varias Como Merle Uribe Que también tuvo amores Con el argentino Maradona Manuela Torres E incluso se dijo Que con la primera actriz Angélica María Aunque ninguna de ellas Puso en peligro Su matrimonio Como si lo hizo Patricia Rivera Con su embarazo Vicente tuvo que hablar Con Doña Coquita Y decirle la verdad Sin pensar que ella Tendría un singular Modo de perdonarlo Yo estaba de perfil Y se me rodaron Dos lágrimas Y ella me secó Las lágrimas Y lo único que me dijo Fue Te prendo un cigarro Rodrigo era ese niño Fuera del matrimonio Al que Vicente Lo reconoció como suyo Sin embargo Luego del secuestro A su hijo mayor El Chente decidió Contratar un segundo Antisecuestro Ahí es cuando descubre Que no era su padre Tras unas pruebas de sangre Por otro lado También apareció Analilia Arechiga Quien dice ser su hija Resaltando que lo único Que quiere es conocerlo Y no le importa su dinero Es don Chente Para mí no Para mí es el padre humilde Que anduvo con mi madre Año 2007 En su faceta de cantante Vicente Fernández Es como los buenos vinos Mejora con el tiempo Prueba de ello Son los trabajos publicados En el nuevo milenio Uno de ellos Para siempre Producido por el cantautor mexicano Joan Sebastián Y coproducido por Jesús Rincón Y vendió más de 2 millones de copias En todo el mundo Los cuatro sencillos Ocuparon primeras listas En los Billboard Y estos son Estos celos Para siempre El chofer Y el último beso Te miré Estabas tan bonita Estos celos Me hacen daño Me enloquece Vale más Y me amas Para siempre Voy a arrancar Soy el chofer Reda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Si me hubieras dicho Que era Pero ahora Ya lo ves El álbum hizo que Fernández Ganara el premio Grammy Latino Al mejor álbum ranchero Cuatro premios Oye Y una nominación al Grammy Para siempre Se considera responsable De llevar la música tradicional mexicana A un público más joven Que nunca había escuchado antes al cantante Lo mismo en 2012 Con su álbum Junto a su hijo Donde están los temas Cuando manda el corazón Y qué bonito amor Luego seguirían otros discos Igual de exitosos como los anteriores Hasta que en el año 2016 Luego de haber superado el cáncer de próstata Vicente Fernández se retira de los escenarios Con el último concierto titulado Un Azteca en el Azteca Donde cantó Alrededor de 45 canciones Con el micrófono todavía acá Y que la gente Se pare A despedirme al final Y por eso me retiré Porque aquí se Como él lo dijo Se retiró de los escenarios Más no de la música Y eso podemos notarlo En su canal de YouTube Donde sigue publicando covers Su último sencillo Fue Cuando me digas Nunca fue inmortal Sufrió de depresión Y tuvo que tratársela Sin embargo Para su público Siempre era el cantante Dispuesto a cantarle sin reloj Pues sí No permitía que le pusieran Límite de tiempo En sus conciertos Vicente Fernández Es el último Gran representante De la música ranchera mexicana Ni Solís Infante O Negrete Tuvieron la fortuna De enfrentarse A las leyes del tiempo Vicente lo superó Y no hay alguien Que lo sustituya Tiene más de 80 años Y su voz sigue Tan intacta Como en sus inicios Y cómo no Si ha sido inspiración Para otros artistas Como Lupillo Que lleva un tatuaje En su honor Y Pedro Fernández Quien tomó el apellido Del ídolo Como su nombre artístico Y un traje de charro Pero ¿Cómo es eso? Pues le regaló Su primer vestuario Y lo ayudó A que la disquera Lo contratara Un corazón Que no tiene límites Espero que te haya gustado La línea de tiempo De Vicente Fernández Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Chao ¡Volver!